Hoy me siento igual que ayer, triste solo y muy confundido He sabido que quieres que regrese contigo Pero mi orgullo me dice que no Cuando escuches esta canción, sentirás un vacío Y querrás tenerme a tu lado Desearás abrazarme, comenzar de nuevo Besarme como antes, decirme te quiero Pero no, 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 no debo hacerlo Y aunque me jures que vas a cambiar, ya no te creo Yo si quisiera volver hacia atrás Y no estar pensando solo en tus recuerdos Pero mi orgullo me dice que no Contigo no vuelvo Mi corazón, si quiere volver Pero mi orgullo, pero mi orgullo dice que no Contigo, contigo no vuelvo Hoy me siento peor que ayer No pensé que me fuera tan difícil poder olvidarte Pues deseo abrazarte, comenzar de nuevo Besarte como antes, decirte te quiero Pero no, 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 no debo hacerlo Y aunque me jures que vas a cambiar Ya no te creo Yo si quisiera volver hacia atrás Y no estar pensando solo en tus recuerdos Pero mi orgullo me dice que no Contigo no vuelvo Mi corazón, si quiere volver Pero mi orgullo me dice que no Contigo no vuelvo Yo debo hacerlo Contigo no vuelvo